Esta es una palabra del sacerdote, a la siguiente pregunta. ¿Usted podría decir algunas palabras sobre la medalla milagrosa, ahora que estamos más en la novena? He oído hablar de ella, de las gracias y favores que dan, yo creo que todos hemos escuchado eso, de muchas personas que reciben milagros incluso cuando la usan. Por eso quisiera conocer su historia, las condiciones para recibirlas, y sobre todo, cómo se debe usar a fin de obtener sus beneficios, porque hay una manera especial de usar la medalla milagrosa. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Así que le pido por favor que se quede hasta el final de este video. Varias personas nos pidieron tratar nuevamente de este tema, y de hecho tenemos un par de cosas nuevas que decir. Así que por favor le invito a quedarse. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda, y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Una de las cosas que hicimos un video, creo que fue hace dos años sobre esto, pero una de las cosas que gracias a Dios ha mejorado, es justamente poder distribuir la medalla milagrosa. Así que le pido, no se olvide, el primer consejo para saber cómo usarla es tenerla. Entonces, con más razón por favor no se olvide de llamar a los números que aparecen aquí, en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Para que usted pueda saber cómo puede obtener esta medalla milagrosa, las estamos enviando más de una a las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Así que por favor no se olvide de llamar. Aquí le dan toda la información, y muy importante, que usted, ahora estamos, digamos, por las gracias y por la ayuda de las familias del Sagrado Corazón de Jesús, quedan sus intenciones en todas las misas, de todos los días viernes, de todo el año. Sí, así que eso sí, tómelo súper en cuenta. Y vamos entonces a hablar de esto. Estas personas hicimos, ahora que estamos en la novena de la medalla milagrosa, algunas personas, y conseguimos esta respuesta de un sacerdote de la revista Tesoros de la Fe, justamente, de cómo se debe usar la medalla milagrosa. Porque todo el mundo la usa, hay personas que la usan, por ejemplo, fuera de la ropa, ¿no? ¿Está bien eso? Vamos a ver. Hay personas que la usan dentro, ¿está bien eso? ¿Le está escondiendo o no le está escondiendo? Qué bueno. Entonces, vamos justamente a ver eso, ¿ya? Y, sobre todo, cómo se pueden obtener de mejor manera estas gracias que Nuestra Señora promete a todos los fieles devotos que la usan con devoción. Entonces, mire, Nuestra Señora tuvo varias apariciones, y en ellas dijo, y dio algunos consejos y algunas, varias cosas que se deben tomar en cuenta para recibir estas gracias, ¿no? Primero, el mayor agrado dirigido a los lectores, dice este sacerdote, son algunas palabras sobre la medalla milagrosa. Su historia comienza en 1806, es decir, 24 años antes de la aparición. ¿Por qué? Cuando la Providencia hizo nacer en Borgoña a una niña destinada a representar un gran papel de su tiempo, y en los siglos venideros, que es Catalina Laburé. Bien, vamos a hablar también de ella, ¿no? A los 23 años, victoriosa ante todos los intentos paternos de apartarla de los caminos de Dios, eso se ven muchas historias de los santos, Catalina obtuvo autorización para entrar como postulante a la Casa de las Hijas de la Caridad. Tres meses después, solo tres meses después, imagínense la vocación que ya tenía, ¿no? El 21 de abril de 1830, traspuso por primera vez los umbrales del noviciado de las Hijas de la Caridad, y ahí fue donde comenzó la historia, justamente con las tres apariciones de la medalla milagrosa, y ella que incluso pudo hablar, le pudo preguntar, pudo tocar prácticamente a la Santísima Virgen, en verla, cómo de sus manos harían luz, que de hecho es lo que se ve aquí. Eso es muy bonito, tal vez. No sé, usted me avisa si se puede ver bien. Déjeme ver si le acerco. Así, hoy está caprichosa mi cámara. Déjeme ver, bueno, hoy se está... No se ve bien, pero bueno. Ah, de hecho, va a ser mucho más fácil así, perdón. Va a ser mucho más fácil. Usted ve aquí justamente los rayos de luz que salen de las manos, Nuestra Señora, es luz propiamente dicha. Entonces, justamente todo esto, como veíamos en un video anterior, la medalla milagrosa corresponde y es un microcosmos, Mariano, por los detalles que usted está viendo, de hecho, justo aquí, es Nuestra Señora, son las letras que circundan a Nuestra Señora, está a sus pies, está aplastando a Lucifer, en la parte de atrás, que es la que usted ve, ah, déjeme ver, aquí, justamente, está la M de María, la cruz, las dos estrellas que la circundan y los sagrados corazones de Jesús y de María. Es decir, un microcosmos Mariano, por decirlo así. Bueno, y acá te paso, le dejo los números. Ahora, ¿cómo entonces se usa la medalla milagrosa? Mire, primero existen tres consejos, tres recomendaciones y hay una cuarta que es la principal, tal vez, porque la Virgen María mismo nos dijo eso. Algunas recomendaciones. Primero, hay que llevar siempre la medalla con un verdadero espíritu de fe para vivir en gracia de Dios y gozar de la protección de la Virgen Inmaculada. Es decir, ¿qué significa esto? La medalla milagrosa no es un amuleto. Es decir, no es un amuleto decir, me olvidé mi medalla milagrosa, hoy me va a pasar algo malo. O hoy traigo mi medalla milagrosa, entonces no me va a pasar nada, pero no porque la Virgen me ayuda, sino porque llevo la medalla milagrosa. Es decir, como si fuese un amuleto. Se me perdió la medalla milagrosa, entonces hoy me va a pasar algo malo. Eso no está bien, con ningún sacramental, de hecho, mucho menos con este que es tan importante. Se tiene que llevar por eso con un verdadero espíritu de fe. Es decir, porque la Virgen pidió que yo lo haga y yo confío en la palabra de la Virgen. Primera cosa. Seguro. Segundo, muy interesante. Siempre que usted la vea, por eso es bueno llevarla. Qué pena que no se... Ah, ahí se enfocó, mire. Usted ve, ¿no es cierto? Usted ve que ahí alrededor existen unas letras, perdón, que se está moviendo, que están aquí en francés. De hecho, la original es... Ahora no me veo. Ahí no me enfoco yo. De hecho, la original es en francés. Pero que son las palabras que la Virgen Santísima pidió poner en la... No es solamente que a alguien se le ocurrió. La misma Virgen pidió poner esta frase en la medalla. Miren. Y es por eso... ¿Eso para qué me sirve? Porque es un recordatorio de recitar todos los días la oración jaculatoria que la medalla lleva grabada en su original en francés. ¿Qué dice esta medalla? O en francés es, ¿no? Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Esa es una frase tan pequeña y tan poderosa. Oh María, sin pecado concebida. ¿Por qué es tan importante esto de sin pecado concebida? Porque significa que ella es el ser humano perfecto, la llena de gracia, la que después de Adán, después de Adán y Eva, la única que puede decir eso, sin pecado concebido, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo no es humano. Él es Dios humano, perfecto Dios y perfecto hombre. Nuestra Señora es humana 100%. Entonces dice, decirle a ella que es única, ¿no? Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es decir, no lo merecemos, sino ruega por nosotros porque estamos recurriendo a ti. No es que merezcamos algo, sino tú que eres tan buena. Atiende nuestras súplicas, ¿no? La Santísima Virgen ha querido ser invocada y saludada con estas palabras. Es por eso ese recordatorio que consta aquí. Tal vez aquí se ve un poquito más claro, ¿sí? Y ahí le dejo también los números. De estas palabras están en francés, pero porque esas son, digamos, las palabras originales que se usó porque toda la aparición fue en París. Obviamente uno la puede decir en español sin ningún problema, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, el segundo consejo. El tercero. Muy importante. Esto también pidió la Virgen. Difunda la medalla a su alrededor y ofrézcala especialmente a los enfermos y a los afligidos, ¿ya? Ok, bueno, a los enfermos es importantísimo decir a las personas que tienen una salud frágil, pero esa enfermedad, esa enfermedad es también y en gran medida una enfermedad espiritual también, ¿no? De hecho, cuando dice acá el Padre, a los afligidos es eso en buena parte, ¿no? Es decir, cómo a los afligidos yo puedo acercarles a algo de Dios, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y finalmente, un consejo para usar la medalla milagrosa que la propia Virgen Santísima me dio. Es esta que la tengo aquí. Déjeme ver si la encuentro. Es algo que Nuestra Señora pidió. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, esta fue parte de la segunda aparición de Nuestra Señora, ¿no? Entonces, bueno, ahí en otro video podemos hablar justamente de cómo fue la aparición exactamente, pero bueno. Entonces, ella dice haz acuñar una medalla según este modelo, ¿no? Todas las personas que la lleven en el cuello recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que la usen con confianza. Es decir, esto es lo que pidió Nuestra Señora. Todas una recomendación especialísima porque la misma Virgen Santísima lo dijo. Lleven en el cuello esta medalla, ¿sí? En el cuello esta medalla. Usted ha visto, y es normal, quien lleva normalmente nosotros, las personas se decoran el cuello como algo así, ¿no? Antes era una forma de marcar a esclavos, incluso de llevar algo en el cuello, pero es como estar atado de alguna manera. Nuestra Señora nos pide, ¿no? Que demostremos su amor llevando la medalla milagrosa. Por eso que alguien la lleva fuera, yo le decía al inicio, ¿está bien eso? Lo importante es llevarla al cuello, ¿no? Internamente también se puede llevar sin ningún problema, pero llevarla al cuello. Uno está cumpliendo esto que nos pide Nuestra Señora y tomando en cuenta, mire, que las personas que lo lleven al cuello recibirán grandes gracias. Nuestra Señora aclara eso, así que llevarla al cuello es súper importante, ¿no? Llevarla con devoción. Y como dice aquí, las gracias serán abundantes a las personas que la usen con confianza. Yo le pregunto a usted, ¿usted tendría confianza en esta medalla? Eso es bonito también, muchas personas, le voy a dejar acá los números, muchas personas, perdón, nos dicen eso, cuando reciben la medalla, que es algo, o sea, el recibir, el saber que viene, bueno, de hecho, estas vienen desde Francia, es algo especial, le da algo especial más que comprarla en la calle, ojo, la de la calle, todas van en lo mismo, no se le digo, esta es la verdadera medalla, no, no es así, pero es ese hecho especial de poder confiar en la Santísima Virgen y en su medalla, en sus gracias, etcétera, etcétera. Entonces, con más razón, tenemos que usarla, tenemos que distribuirla y dicho sea de paso, muchas gracias a todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús que nos ayudan a difundir más y más esta devoción. Así que bueno, de paso, le dejo acá los números para que usted nos pueda llamar en Estados Unidos, en México, en Colombia, y en Ecuador, antes solamente la mandábamos a Ecuador, de hecho, ahorita ya, menos mal, pudimos abrir más esto, por gracia de Nuestra Señora y del Sagrado Corazón de Jesús distribuir más, hacer más apostolado, así que le invito, por favor, que nos llame y así también usted pueda quedar, usted y sus intenciones en las misas de todos los días viernes de todo el año. Que la Virgen Santísima le bendiga, no se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal lo puede hacer en esta imagen de aquí y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sigase adentrando en las grandes maravillas del corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite, nos vemos también el día de mañana. que la Virgen Santísima